Empresarios de la región de Murcia se han puesto en la piel de las personas con discapacidad en el marco de Capacitados, la última campaña de sensibilización de FSC Inserta, entidad de Fundación ONCE, experta en gestión de recursos humanos. Junto al delegado territorial de la ONCE y la directora de FSC Inserta en la región de Murcia, Juan Carlos Morejón y Delia Torralba, que ha explicado las claves de esta campaña de acercamiento del mundo de la empresa al talento de las personas con discapacidad, han asistido al encuentro la subdirectora general del Servicio Regional de Empleo y Formación, María Ángeles Rodríguez Prats, la subdirectora de Discapacidad del Instituto Murciano de Acción Social, Maribel Nieto, y la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia, Conchita Ruiz. Los empresarios invitados, ayudados con elementos de apoyo como sillas de ruedas, bastones y antifaces, han realizado un recorrido salvando barreras para conocer así cómo se sienten a las personas con discapacidad y el modo en que se desenvuelven en su vida diaria y en el entorno laboral. La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia ha anunciado que el consistorio quiere incorporar las cláusulas sociales en los contratos públicos y ha felicitado a Fundación ONCE por esta iniciativa de sensibilización que pone en valor a las personas con discapacidad y ayuda a eliminar prejuicios. Los directivos que han participado en la dinámica han compartido finalmente la experiencia y han coincidido en resaltar el espíritu de superación de las personas con discapacidad y sus capacidades, que aportan valor para las empresas. El delegado territorial de la ONCE en Murcia ha valorado la implicación de las compañías presentes. Por su parte, la directora territorial de FSC Inserta en Murcia ha ofrecido los servicios expertos en intermediación laboral a las empresas que han concurrido. Han participado en esta iniciativa Este encuentro forma parte de Capacitados, una iniciativa de Fundación ONCE cofinanciada por el Fondo Social Europeo a la que pertenece igualmente la serie de televisión que con el mismo título se ha emitido en la 2 de Televisión Española. En ella, personajes conocidos como el tenista Juan Carlos Ferrero, el coreógrafo Potti, la modelo Judith Mascó, el humorista José Mota, la presentadora Anne Igartiburu y el actor Hugo Silva, entre otros, se ponen en lugar de una persona con discapacidad con el objetivo de mostrar a la sociedad las capacidades profesionales de las personas con discapacidad.